Estamos en comunicación con el compañero Atilio Borón, un historiador, un personaje que ha dado charlas por diversos lugares hablando sobre la política. Y bueno, tenemos el agrado de tenerlo aquí en todos los fuegos. No sé si nos estás escuchando, Atilio. Sí, perfectamente bien. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Atilio. Daniel te saluda también. ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto. ¿Cómo andas? Acá estamos, acá estamos. Bueno, sí, te habíamos convocado porque leímos una nota tuya donde informás que hay varios autores importantes a nivel internacional que hablan del jubileo de la deuda externa de todos los países a nivel mundial. Nos gustaría, si nos podés explicar un poco de qué se trata. Mira, sí. Yo, vos sabés, estoy muy preocupado por el curso del gobierno actual y las prioridades que el gobierno está asignando en materia de política económica. Personalmente, creo, me preocupó mucho el tema de la deuda. Entonces me puse a investigar un poco cómo está el tema ese, ¿verdad? Y la conclusión a la cual llegas, la llegué yo, digamos, es bastante contundente. En primer lugar, la gran mayoría de los estados a nivel mundial están profundamente endeudados. Entonces, empabezando la lista Japón, que tiene un endeudamiento público de orden del 250% de su producto bruto. Después tenés países, lo cual, fíjense ustedes, no tan admirables, no es el modelo japonés de posguerra, pero están, le deben dos veces y medio el producto al resto del mundo. Después tenés países como algunos de los europeos, Italia, Irlanda, Portugal, ¿no es cierto?, España, que están debiendo entre el 150% y el 180% del producto bruto. Estados Unidos con una deuda del orden del 110-115%. Y así muchos, muchos otros países, ¿verdad? La Argentina está con todo el endeudamiento de la marca, etcétera, está más o menos, según los cálculos, entre el 75 y el 80%. Pero además, esto no es tan importante. Sino lo significativo es que muchos analistas, muchos economistas, pero analistas de riesgo económico, bancos de inversión, están ya poniéndose, ¿viste, el parche antes de la vida, diciendo, miren, acá cuando termine esa pandemia, nadie va a tener un mango para pagar nada. Así te lo dicen. No va a haber, porque cuando vos pensás, por ejemplo, que la gran, a ver, la mayoría de los, las grandes tiendas de, por departamento, por ejemplo, de los Estados Unidos, para tomar el caso americano, que de alguna manera es un caso testigo importante, todas fundidas. La industria gastronómica, por el suelo. Toda la industria de hotelería, pero golpeada brutalmente, por ahí sobrevive, pero a nivel del 20% lo que era antes. La industria de la aviación, colapsada. La Boeing no está fabricando aviones de pasajeros, por ahora, ¿verdad? Se concentran aviones militares, pero todo esto. El Lufthansa, si no venía la Merkel y ponía ahí una cantidad muy grande de dinero, se fundía. En ese mundo, ¿verdad?, en donde además tenés salarios reales por el suelo. En Estados Unidos, los salarios reales, hay una investigación ahí, de los últimos 30 años han permanecido constantes una vez que se mantiene constante el valor del dólar. O sea, en términos reales, depreciando por inflación lo que ganaba, el salario básico de los trabajadores por hora, ¿no es cierto?, que abarca una gran mayoría de los trabajadores norteamericanos, ¿eh? La precarización laboral es que ya casi la norma, ¿eh?, y que en ese contrato, o por hora, ¿verdad?, por día, o semanal, igual. Están prácticamente planchados en 30 años. Entonces, ¿qué se dicen estos tipos? No por humanitarismo, no por socialismo, no por nada de eso. Se dicen, acá, si no se baraja y da de vuelta, y se cancelan todas las deudas, y no va a haber posibilidades de que esta economía empiece a funcionar. Y esto están hablando de la economía europea, las economías de los Estados Unidos, razón por la cual lo que yo planteé era que no tenía sentido seguir discutiendo la deuda argentina porque no se sabe, por ejemplo, lo que se dicen estos tipos, cómo va a ser el sistema financiero mundial después de la gran depresión esta. ¿Cuáles son los bancos que van a llegar en pie? ¿Cuál va a ser el valor de las monedas? ¿Cuál va a ser el tipo de interés? Si es que va a haber un tipo de interés positivo o se va a generalizar un tipo de interés negativo. Es decir, que te prestan guita, no tenés que pagar un mango de interés, porque lo que quieren es que se recibe la economía. En ese contexto, discutir si vamos a pagar el 5, 5,5, pagamos 15 años, 20 años, si el capital se reduce tanto o tanto, digo, no tiene mucho sentido. Digo, más allá de que yo había propuesto que había que hacer una auditoría integral de la deuda porque yo creo que gran parte de esa deuda es especulación financiera y son negocios fraudulentos. Pero aún suponete que dijimos de lado esto. La idea es que es comprometer que hacer un pago a largo plazo en un mundo que va a cambiar tanto que todos los que son los parámetros que hoy en día son normales pueden ser absolutamente obsoletos dentro de apenas dos años. Estoy leyendo, por ejemplo, especulaciones sobre conjetura, ¿no?, más o menos bien fundadas, sobre cómo va a ser el mundo en el 2022, o sea, apenas dos años más. Y bueno, los tipos te dicen, mire, va a ser muy diferente a lo que hemos conocido. La bolsa de valores, ¿verdad?, a pesar de que pueda seguir siendo, dando números muy positivos, pero justamente lo que revela la especulación en la bolsa de valores es que no hay donde invertir el dinero en actividades productivas. O sea, lejos de ser un indicador de salud económica, hay un indicador de que la crisis es tan grande, que hay una masa fenomenal de dinero que acumuló la burguesía en estos últimos 15 años, principalmente desde la recomposición de la crisis de las hipotecas hasta hoy, que no saben qué hacer con ella. Entonces, ¿qué sentido tiene por esto discutir la deuda, cuando vos no sabés en un año y medio o en un año si va a existir un sistema bancario como el actual, si las tasas de interés van a ser altas, bajas, o qué, si el dólar se va a ir al demonio, digamos, por una emisión descontrolada, como tienen que hacer para que no se le venga abajo toda la estantería a los Estados Unidos? Entonces, me parecía a mí claramente una pérdida de tiempo discutir esos temas y decir, bueno, desencidemos hasta que, claro, una vez que veamos cómo está el panorama internacional y se hace la auditoría que corresponde a la deuda y se ve qué es lo que podés pagar o qué es lo que debes pagar, pero antes no tiene realmente, para mí, manera de ver, es una decisión completamente equivocada y no tiene ningún fundamento real. Bueno, Atilio, cuando empezamos el programa hoy, haciendo referencia, porque ayer fue el día de la independencia, recordábamos, entre otras cosas, que San Martín, en carta a Rodoy Cruz, diputado por la provincia, o sea, por la ciudad de Mendoza, en realidad la provincia era culto, le dijo, ánimo, que para hombres de coraje se han hecho las empresas. Me parece que un poco, no sé quién sería el San Martín hoy, o quizá el pueblo argentino, que le diga al presidente, ánimo, presidente, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas, porque, ¿cómo hacemos para decirle a BlackRock y a los demás fondos bonistas de que, bueno, esperen que la economía va mal? Y no la tenés, el teléfono y no la recibís, y nada, y listo. Es muy simple, es mucho más simple de lo que uno se imagina. Decís, mira, negro, no se puede conversar porque no sabemos cuánto va a valer tu empresa dentro de 18 meses, porque tus acciones pueden subir o pueden bajar, podés estar en bancarrota. O sea, si se quebró el Lehman Brothers, ¿por qué no te vas a hundir vos? Si sale toda una discusión sobre los paraísos fiscales que de repente, a los efectos de recuperar dinero, los estados van a tener que salir a agarrar ese dinero, como pueda, no tiene sentido. Como hablemos dentro de un año, cuando termine todo esto, vemos cómo hacemos, tenemos voluntad de seguir pagando, un poco, yo no diría eso si fuera yo, ¿verdad? Pero me pongo en la cabeza del ministro Guzmán, decirle, mire, nosotros tenemos la mejor buena voluntad, el gobierno de Alberto Fernández quiere honrar los compromisos, pero quiere honrar los compromisos en función de las condiciones que van a existir. Usted sabe, estamos en medio de un tsunami que cambia la economía, la política mundial, que cambia la cultura, que cambia la sociedad, desaparecen cosas que se nos parecían a nosotros que eran así intangibles, intocables, ¿verdad? Y usted, ¿cómo quiere que yo asumo un compromiso en estas condiciones? Siendo responsable no puedo asumirlo. Así que aguántese un año más, bueno, después veremos, mejor hablará de los intereses o no. Hablamos después. No tiene ningún sentido discutir ahora. Yo creo que este sería el planteo. A mí me gustaría que lo hiciera el presidente Fernández con firmeza, ¿verdad? Y además por coherencia un diagnóstico en la realidad. No sabemos nada de cómo viene a la mano después. A ver, les pongo un ejemplo sencillo. A ver, a ustedes yo les digo, el Ford Motor Company, ¿qué me dicen en términos de compañía? ¿Qué clase de compañía es? Una gran compañía, ¿no es cierto? ¿Eh? Es importante la Ford Motor Company. Es importante. La General Motor Man, ¿no es cierto? Bueno, en este mundo cambiante, absolutamente enloquecido, resulta que el valor de mercado de la General Motor es la mitad de Uber, viejo. La mitad de Uber. ¿Y Uber qué? Uber es vender humo. Uber, ¿qué produce Uber? ¿Qué es Uber? Vende humo. Nada más que eso. Simplemente conecta a un tipo que quiere tomar un colectivo, un auto con otro que está con un auto desocupado, que está dando vueltas por toda la ciudad con un auto. Y la evaluación de mercado en los últimos días de Uber es el doble de la General Motors. Entonces, eso es razonable, eso es duradero. Puede ser que eso, escuchame, a Uber le bajó la internet y se desplomó. De valer el doble de la General Motors, desaparece a la noche de la mañana. Entonces, le decís eso a los tipos de blackrollers y miren, es un mundo que está cambiando tan rápidamente que la verdad no tiene sentido establecer ningún compromiso. Vengan dentro de un año y charlamos, vamos a pagar a la Argentina, vamos a honrar. Hemos sido pagadores seriales desde la época de Rivadavia para acá. Así que no tengan, no los tengan miedo y listo. Me parece, me parece. Yo creo que el presidente tendría que hacer eso, habría que impulsarlo a que hiciera eso, porque sería realmente lo mejor para el pueblo argentino, porque no podemos pagar esa deuda nosotros así, y menos en las condiciones en que nos deciden que paguemos, ¿verdad? Es una locura. Es una locura. A ti me llevo una pregunta. O sea, yendo a lo que es la economía cotidiana, el tema de las pymes, de los comercios, ¿te parece correcta la toma de decisiones del gobierno actualmente o pensás que debería hacer algo que todavía no está haciendo como para hacer un contrapeso a la crisis por la pandemia, ¿no? Mira, yo creo que el gobierno creo que en este momento tiene que darle prioridad absoluta al reforzamiento de las arcas fiscales. Tiene que rápidamente sacar el impuesto franario a la riqueza, ¿verdad? Aplicado no solamente a las 12.000 más grandes fortunas de la Argentina, digo, poder ser un poquito más ambicioso y captar a las 50.000 más grandes, que no sería un despropósito, no hablando de una proporción ínfima de la población argentina, hacer lo mismo no solamente con las fortunas personales, sino con las empresas. Y si no, el gobierno se encamina hacia un problema gravísimo porque no tiene dinero. A ver, yo no voy a descubrir la pólvora si les digo a ustedes que recibo a diario mensajes de gente que está vinculada a los servicios hospitalarios en el conurbano, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, me habla la indefensión que tienen nuestros trabajadores de salud, que no tienen lantes adecuados, mascarillas adecuadas, batas adecuadas, botas. Digo, ¿y por qué no hay eso? ¿Porque no quiere el gobierno? No, porque no tiene un mango. Esa es la verdad. Y además porque tiene que bancar a una parte muy significativa de la población y todavía hay más gente que necesita ayuda y que apenas nos puede ayudar. Yo creo que el IFE es una muy buena solución, pero es una solución de parche, es un poquito de ayuda, sumarle la asignación universal, tienes otro poco, pero digo... Pero además hay gente que se queda a la hora del camino, el pequeño comerciante que no es un gran burgués, es un tipo que por ahí tenemos nosotros, la familia seguramente mucho de ellos, que tiene un bolichito, un negocio, está recontrafundido. Y eso se soluciona con dinero. Y este Estado no tiene dinero suficiente porque cobra básicamente el grueso del aporte para el sostenimiento del gasto público, lo hacemos nosotros como consumidores a través del IVA, el impuesto que pagamos cuando cargamos gasta en nuestro vehículo, en los impuestos absurdos que se les pagan, digamos que hay que pagar por la telefonía celular. Miren bien los detalles del resumen de cuentas de la telefonía celular y van a ver que hay ítems que pagan 27% de IVA. Hermano, y como las grandes fortunas nos pagan un mango y nosotros estamos pagando por llamadas telefónicas, por un servicio de telefonía celular, 27% de IVA. Y claro, entonces es un Estado que no tiene dinero para eso. No tiene dinero. Y además para la reconstrucción económica después de la pandemia del matrismo, que es otro gran tema, ¿no? Atilio. Sí. En 2002 tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a dar unas charlas. La primera palabra que aprendí fue, en inglés, ¿no? Fue taxes, impuestos. Taxes, sí, señor. Porque lo primero que tenés que pagar son impuestos cuando llegás allá. Bueno, la pregunta es, ¿los grandes capitalistas en Estados Unidos pagan impuestos? Pagan menos de lo que deberían pagar. Por empezar, pagan más que acá, sin ninguna duda. Acá, esto es la joda, ¿no es cierto? Ellos allá pagan más. Pagan menos que en Europa, por ejemplo. Menos que en la Europa nórdica. Vos pensás que la tasa de imposición sobre ganancias empresarias en países como Dinamarca, como Noruega, etc., está en torno al 50%. En Estados Unidos la tasa estaba en torno al 30%, la han venido bajando. Esa es una de las grandes contradicciones. Digamos, por eso hay muchos problemas. Pero pagan, y pagan todo, ¿verdad? Por supuesto hay muchos agujeros cristales, muchos recursos tributarios, y vos tenés un gran estudio contable manejando los números de tu empresa y pagás menos lo que tenés que pagar. Pero, fíjate vos, que los burgueses más lúcidos de Estados Unidos, los tipos que piensan en la sobrevivencia a largo plazo del capitalismo, ¿no? El trucho que quiere ganar toda la guita ahora, ¿viste? Y rajarse con ella. No, no. Los tipos, por ejemplo, Warren Buffett, que es una de las más grandes fortunas del mundo, maneja este fondo Hathaway Berkshire, ¿no? Un fondo de inversión gigantesco, una compañía. Él dice, nosotros necesitamos pagar más impuestos, estamos pagando pocos impuestos. Los ricos en este país, la grande empresa en este país, pagamos pocos impuestos. Y bueno, y Bill Gates dice lo mismo. ¿Por qué? Porque los tipos tienen una visión a largo plazo, no son un burro como Trump, sino que son tipos que se dan cuenta de que hay un grave problema de sustentabilidad del capitalismo. Y fíjate, Daniel, que creo que vos me hiciste la pregunta, hay una encuesta que salió hace relativamente poco en Estados Unidos, que habla de que entre el grupo de los millennials, que ya son tipos que a esta altura están entre 25 y 30 años de edad, la mayoría prefiere el socialismo al capitalismo como mejor sistema para organizar la vida económica y social. Lo cual es un cambio, pero fenomenal, copernicano, en lo que era la cultura americana, en donde antes vos hacías esa pregunta, en la encuesta, y tenías la respuesta de 90 días a favor del capitalismo. Ahora es 48 a 43 a favor del socialismo. Esto nos debe dar ánimo, pero no hay que decir que no estamos tan locos nosotros, porque ellos, estos chicos más jóvenes en Estados Unidos, que ya no pueden ir a la universidad como creían antes, que tienen que conformarse con trabajos súper precarizados, ¿verdad? En donde el cambio en el lenguaje laboral habla claramente de una privación de derechos. Por ejemplo, estas grandes compañías ya hablan de colaboradores, habla de asociados, habla de contratistas, no están hablando más de trabajadores. Y es el fenómeno de la uberización del trabajo. Y estos chicos jóvenes en Estados Unidos y en Europa se dan cuenta de eso. ¿Cómo? Mis viejos, mis abuelos tenían un sindicato, había negociación colectiva, ahora hay cero negociación colectiva, cero descanso por dominical, cero días de vacaciones paga, no tengo derecho a la jubilación, digo, el desampario es total. Por eso te digo que creo que realmente hay todo un cambio muy importante y ellos evidentemente, los sectores más lúgidos de la burguesía americana y europea, dicen, acá tenemos que poner más dinero para sostener esto, porque si no, entonces viene todo abajo. El problema es, ya fíjate vos que en Davos, lo que van a discutir ahora en enero, en la cumbre de Davos a finales de enero, es la sustentabilidad del capitalismo. ¿Cómo hacerlo sustentable? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que veníamos diciendo nosotros, que sus contradicciones lo llevan hacia su propia destrucción, dicho en lenguaje marxista. Ellos lo hablan de otra manera, pero dicen, bueno, acá hay un problema grave de sustentabilidad. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual estamos en un mundo tan complejo, tan cambiante, que ponerse a discutir el pago de la deuda es una tontería. Además, ¿sabes qué? La deuda pública argentina a nivel mundial no existe, no mueve el amperímetro. Si no me dijera, mira, la Argentina sería un país maldito que con su default provocaría el derrumbe del sistema financiero internacional. Escuchame, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque el 90% de la deuda pública mundial es deuda que tienen Estados Unidos, Japón, Italia, Francia, Gran Bretaña, etc. Entonces, por eso me parece una tontería lo que se está haciendo y creo que las prioridades tendrían que ser en una reforma impositiva urgente que el gobierno necesita para ayer, no para dentro de seis meses. Ya sabes por qué yo soy muy caliente con ese tema. Sí. El top de la una de las tardes nos dice que terminamos con nuestro programa, así que te agradecemos mucho. Nos ha dejado claro el panorama, jubileo de la deuda para todo el mundo. Bueno. Y seguiremos hablando la próxima semana, ahora otra si tiene. Total, ya tal, yo no me muevo, así que es, salvo que mi internet en los hospitales los puedo atender. ¿Ok, Daniel? Un gran abrazo a ti, dos. Un gran abrazo para los dos. Chao, chao.